¡Suscríbete al canal! 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 ¿Yße hablabas suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece? ¿Quién voy a comer? No, no, no. Papá, ¿tá ver qué tenemos? Me gusta. ¿Qué es lo que nos vemos desde la vista de Mumbai? ¿Qué es lo que nos vemos desde la vista de la serie? ¿Qué es lo que nos vemos en un par de horas? ¿Qué es lo que nos vemos en el momento de aqui? ¿Qué es lo mejor? ¡Vamos! Aquí hay muchas diferentes setas de TV Ahora estamos finalmente llegando Este es Chahata y nos vemos en el reacción porque no sabemos que estamos aquí Ahora estamos en el set ahora estamos viendo el set ¿Se han visto? No, se tienen que verlos cuando llegamos a la siguiente nos vamos a ver ahora vamos a verlo y se viene aquí y no vamos a verlo ¿que no vamos a verlo? ¿Cantando a verlo? ¿Era no vamos a verlo? ¿Qué podemos hacer? Yo le digo que les traves se le digo bien y no se le digo Blackboard No puedes venir, mira que no tienes que vivir Ahora estamos haciendo un lugar de acostumbrado No me confuse nunca cuando me llamo Yo pensé que yo no trao al lado del lado de la vie Lo voy a dejar delastrito No, un camino y agar Ahí está ¿Ok? Ici, está bien El lugar de acostumbrado ¡Gracias! 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 ¿Cómo te gustó mi curiosidad? ¿ ¿Qué me ha Harry? ¡Gracias! ¡¿Cómo te gustó mi curiosidad? ¿Cualmente te gustó mi curiosidad? ¿Cómo te gustó mi curiosidad? ¡No te gustó mi curiosidad! ¡¿He даже la curiosidad de Río? Me gustó mi curiosidad Yo, me gustó mi curiosidad, me gustó mi curiosidad ¡Es una buena idea! ¡Es una buena idea! ¡Es una buena idea! ¡Es una buena idea! ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¡Es una buena idea! ¿Qué es lo que me ha llegando aquí? ¡Es una buena idea! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Estamos listos aquí en Gorghau? Sí, vamos a hacer un chute en Gorghau. Entonces, hasta aquí, me llamo, 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 ¿Dónde te llevas? Sí, nosotros estamos haciendo una partida, una partida, una partida, una partida, ¿cómo está? ¡Hola! 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 ¿Estamos en Gorghau? 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 ¡Es muy difícil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, estamos en Gorghau! ¡Estamos en Gorghau! ¡Maldas, Kavi, hoy me llamo a surprise! ¡No me llamo a surprise! No me llamo a surprise, pero no me llamo a Kavya, pero me llamo a Kavya. ¡Maldas, Kavya! ¡Maldas, Kavya! ¡Maldas, Kavya! ¡Maldas, Kavya! Medical vai! Entonces, Sh incredulando a ustedes comprimirla ¡PSA! ¡Señorando a Kavya! ¡Maldas, Kavya! ¡Maldas, Kavya! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero antes de que yo me mostré el máximo, los que me gustan muy buenos actores, como en el show Dado y Rajinder Chabla, también en este show me mostré el máximo actores, todos los takemos de comida y en nuestro show, que no me cuesta en la chacha, que no me cuesta en el que cuesta en la chacha, que no me cuesta en la chacha, que cuando me cuesta el guión, las chicas y las chicas y las gananadas, y cuando la chicas de la chacha, se te cuesta la chica y las gananadas, ¡Ah! ¡Vamos a la otra! ¡Vamos! ¡Vamos a la comida! ¡Suscríbete al canal para comer! ¡Qué es lo que nos gusta! ¡Mamme, nos vamos a mostrar una cocina! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a la cocina! ¿Mamme, ¿quieres una cocina para ti? Sí, así. ¿Qué es una cocina de TV cereal? Sí, una cocina de TV cereal. Si no hay light, no hay nada, no hay como la cocina. ¿Tú me gusta la cocina? Sí, en esta cocina de gas. En esta cocina de gas, no nos pueden hacerlas realmente. Deberías que no se pueden hacerlas. Si les penales para el agua se mueve en agua. Rápido también en la cocina. En este, estoy aquí analizando esta cocina. ¡ clearélo de las cocinas! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a comer! ¡Gracias! Oh y Yo 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 No 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 Solo y la luz de la luz ¿Cómo te llame? ¿Qué es lo que te llame? ¿Qué es lo que te llame? ¿Qué es lo que te llame? ¡Oh, mamá! este es el rey de Arjun y Kachvi me gustó mucho mejor me gustó mucho mejor me gustó mucho mejor me gustó mucho mejor me gustó mucho más me gustó un video ¿Has visto tu vlog? ¿Cómo te gustó? No me gustó mucho ¿Qué es lo que te gustó? ¿Cómo te gustó la última película? Wasní, no sé si así ¿Qué es lo que usara? Yo no sé me gustó mucho Me dice que... ¿Qué es lo que me gustó? Nos vemos que las garaña Todos dicen así de pronto, se nos vemos pero probablemente nos vemos por tanto por tanto, estamos siempre es que nos queda de la cabeza ¿Qué es lo que vamos a ver? ¡Muy bien! No, 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 no. ¡Cantando! ¡Esta es la luna! No se sabe de nadie. No. Esta es una parte de un secreto. Y nos vamos dejar un secreto. No se ha dicho que no se quiera. Si no quieres ir con un video, hazlo con un comentario. Si, hazlo con un comentario. En este video, nos dijiste que vamos a ver. No nos dijiste que no nos vemos en el estudio. No nos encontramos en el estudio. Si, nos vemos en el video. Ahora en un video se ha hecho. la noche la noche la noche que ya la noche se la noche entonces ahora la noche así todo porque yo, por tanto, me quiero tanto. Pero todos me quiero y me siento muy divertido aalarme también por algún momento. Entonces, vamos a ir a la la otra para hacer un lugar para una cena. ¿Qué? ¿Las vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Cuántas vamos a comer? No me rara. Pero pero esto es lo que lery욱, a la manera también. Así que, me quiero hacerlo. Yo lo hice así. y me quiero hacer un saludo de 3 días,马rón más y más rápido. La edición es de la edición. Yo también sé que me hablo. Lo que me busco. Y me busco. Y luego, ya que vamos a hacer vlogs. Entonces ve. Entonces, estamos llegando a comer. Y ya, ¿por qué tal vez en tu sitio? ya que en tu sitio. Ya, ya que en tu sitio. Ya, ya que en tu sitio. ¿Cuánto tiempo de la tarde? Ya, ya que en tu sitio. 12 horas de la tarde. Además de mucho mas el Cava y Covía y se trata de mucha gente pero no hay mucha gente Hay una baja y hay siempre hay una baja Con esto no me vamos a ir a casa o a hotel Yo estoy en el próximo Más hola So es bien ¿Para la comida? ¿No? ¿De acuerdo con Marathi? ¿De acuerdo? No, en la comida ¿Qué es lo que más me hacía? Yo, me decíste ¿Por qué me hacía ¿Por qué me decía Marathi? ¿Para la comida? No se puede decir que sea, pero como que sea, lo sé. ¡Todo todo! ¡Todo todo! ¿Por qué? Todos los alimentos son todos los alimentos. Los alimentos son muy pocos. Dos o tres gritos, arroz y no hay ni ni. No hay ni nada de nada. No hay ni nada para que haya. ¡Ah! ¡Vale! ¡Pues te cuento! Adiós, nos mandamos, estamos ya. Ahorita nos han llegué 2.38, nos han llegué 2.38.. ¿Tú están llegando? Los visites unos días después.. Los tontos las. Hace teto, perdón por la muerte. Si te has pasado por el tiempo. Vale mucho, veremos más pronto. No, 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 no. Paso pronto. Adiós, todos nos haguen. ¡Bye! Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!